No hay muchas mujeres en la calle y por ejemplo aquí en el hotel no hay ni una mujer en el servicio, ni en la recepción, ni en ningún lado, ni en el restaurante, ni las mucamas en lugar de ser mujeres o hombres. No hay muchas mujeres en la calle. No hay muchas mujeres en la calle y por ejemplo aquí en el hotel no hay ni una mujer en el servicio, ni en la recepción, ni en ningún lado, ni en el restaurante, ni las mucamas en lugar de ser mujeres o hombres. Entonces eso a mí me ha llamado bastante la atención. Vamos a ver si en otras ciudades es igual, pero aquí en Delhi en el metro te separan hombres y mujeres para entrar, te revisan. Ya después si puedes estar juntos en el vagón, pero en la entrada, para la revisión, te hacen la separación. Y bueno, yo no he visto tantas mujeres y sí van tapadas las que hemos visto. Porque algunas son musulmanas o las otras que son hinduistas también traen la ropa tradicional. Son pocas las que ya traen ropa como más accidental, sobre todo bueno, las más jóvenes. Pero bueno, eso es lo que me ha llamado a mí la atención de acá. Y bueno, al ratito les hago otro video porque sí, sí es bastante notorio como hay muchos hombres, muchos, muchos en la calle, pero muy pocas mujeres. Cosas que no se encuentran por acá de este lado.